Y lo tengo en ruedas Si nos dejas Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejas Haremos el año Sergio Pelo Y ahí Varios Me quita de Dios Ese era lo que soñamos Yo pido pop en los peces Y nos dejas De todos los demás Nos olvidamos Ya se me olvidó Ya se me olvidó Hoy aquí tenemos Un tremendo cantante ¡Ahora sí! Canta Canta con el chino navarrete nomás No Estaba mirándola Me ha quedado con el pájaro rubio En México nos dicen güera Acá le decimos muy buena Buenas tardes Pero sigamos ahí De ahí estamos todos